Jiménez, sobrino político del capo mafioso Jarvis Jiménez Pavao, se suicidó luego de ver muerto a su pequeño hijo. Reis de Oliveira compareció ante la fiscal a Sapriza y no llegó a declarar porque no contaba con defensor. El sicario forma parte del grupo criminal Primer Comando Capital, PCC, de Brasil y está imputado junto a los paraguayos Diego Niz, Pérez y Ron y Maximiliano Román Ramírez por el tipo agravado de homicidio doloso consumado. Por la muerte del niño, por haberse realizado en la vía pública y, además, porque se expuso a terceras personas, ya que existen dos sobrevivientes, los tres indicados fueron capturados dos días después del atentado.